Los especialistas en lavados de dinero saben muy bien que la mejor manera para lavar dinero sucio y hacerlo limpio son las donaciones. Cubrir todo con el manto de donaciones porque la ley no puede hacer nada contra alguien que decida regalarle algo a cualquiera persona. La lavadora de Dios Radio Amanecer lavó las donaciones de mi madre, de mis hermanos y lavó mis donaciones. Siendo miembro de la iglesia bendita el séptimo día, sin estar trabajando directamente pagada por ella, me daba alrededor de un 30% de mi tiempo dinero. El día de reposo de 24 horas, que es el séptimo día, a mis diezmos y mis ofrendas. Si sacan la cuenta, eso es aproximadamente un 30%. De esa manera fue que se compró esta lavadora Radio Amanecer para seguir lavando dinero. Aquí es que se lava el dinero sucio del diezmo. ¿Hasta cuándo la iglesia bendita el séptimo día va a seguir engañando al mundo con esa máscara? Si es que de radio Amanecer, pero ¿Amanecer de qué? Para robarte tu tiempo, tu dinero, tu familia y tu todo.